Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos, comencemos. Ok, entonces ahora vamos por los fragmentos de aquí en el Price du Leon. Entonces tenemos uno allá. Uno aquí abajo, otro allá. Otro acá. Otro acá. Otro allá. Y otro allá. Entonces vamos a ver. Estos dos están del otro lado. Primero vamos por este. Hablo. Hasta a mí me dolió. Otro. 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 Entonces creo que sería este. Este y este. 楚. Otro. Otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces para el último viajamos al castillo Y al parecer hay otra misión por allá Y ahí conseguimos los fragmentos del Emprise to Leon Entonces creo que ya en el próximo video utilizaremos los fragmentos Así que nada, yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido, suscríbete y dale al botón de like Que así me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos